En el marco de la primera Feria del Mezcal y el Pulque, que se llevó a cabo con éxito, se presentó el mezcal Latlixquense. Un mezcal artesanal que pone el nombre de Atlixco en lo más alto y que detrás de cada botella tiene historia y un extenso trabajo de elaboración. Así lo comentó Alejandra Hernández, productora de este mezcal. Lo importante es que conozcan que detrás de una botella hay un trabajo muy, muy, muy extenso. Tenemos siete variedades en la marca, que va desde un papalomet, un espadín, un criollo, un cupriata y pues eso es lo que tenemos para ahorita. Así mismo, Alejandra comentó que también preparan varios licores, como el de naranja, que es a base de maceraciones que van endulzadas con miel y que al mezclarlo con el alcohol produce un sabor delicioso para probarlo con hielos. Oye, Alejandra, veo acá varios sabores, veo mezcaranja, veo mezcamaica y también por aquí veo otra cosa, licor de naranja. Platícanos sobre estos licores. Son un poquito más suavecitos, un poquito más fuertes. ¿Cómo son? Bueno, el proceso de estos son maceraciones, por eso se le llama licor de naranja. Van, este, lo que es la casca de naranja y la flor de jamaica se reposa durante un cierto tiempo y va endulzado con miel. Entre los grados de alcohol y el dulce de la miel se hizo un conservador natural. Entonces, esto es lo que obtenemos, un licor de naranja que tiene 30 grados de alcohol. 30 grados de alcohol. Oye, ¿y esto se toma así puro, se mezcla o cómo es? No, esto es frío en el congelador y listo. Caballito y adentro. Hernández agregó que cada botella lleva su tiempo de maduración, desde el espadín que dura 7 años hasta el pichomel que lleva aproximadamente 15 años. ¿Y desde qué precios tienes las presentaciones acá? Sí, pues va, depende al tipo de agave que es. Cada agave tiene un tiempo de madurez diferente. Tengo desde un espadín que es este. Este espadín, su tiempo de maduración es de 7 años. 7 años. Y tengo uno que es un pichomel que es su tiempo de maduración es de 15 años. Entonces, tiene otro sabor. Tiene otro sabor. O sea, cambia conforme a la maduración, se podría decir. Sí, conforme a la planta. Es diferente planta. Es así como Alejandra Hernández, junto a su familia, es productora de mezcal 100% atlixquense, invitó a toda la ciudadanía para apoyar al productor local y así ya seguir reactivando la economía, después de la crisis que dejó la pandemia de COVID-19. Con información de Luis Castillo, para STV Atlixco. Con información de Luis Castillo, para Estudio, para Estudio,